... Ese no camina, vuele... ... ... Un saludo para Sonora ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Qué bueno! Es una pata de mula Es una ambeja de reina Un saludo para Veracruz Gracias a mi mamí Esa va a chicar un 7 mal este ¡Ay Dios mío! ¿Para que vaya esta sonora ahí? ¿Es cierto que allá lo agarramos? No te lo lleves wey ¿Qué es negrito? ¿Son? Son... Maneos saludos a su hijo que esta en Inglaterra Doña Sandra Hola Que vídeo como estas? Y todo El Salvador pues No, yo no, 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 yo les hablo por teléfono. Tú vas a leer en YouTube, a ver cómo estás aquí en Estados Unidos. En YouTube me vas a poner ahí en la pisa. Sí, ya sabes, ponen unos bigotes grandes. Mira qué bonita su agua. Mira, mira, eso es lo que gasta el sueldo este hombre. Esta es la gente que trabaja en THV, en Salt Lake City, Utah. Chao, un beso.